Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Entremontes, Reserva de Tempranillo, elaborado en Modegas Entremontes, que es parte de la cooperativa Nuestra Señora Rapidad, de la localidad Toledana de Quintanal de la Orden. Buena localidad, se come muy bien aquí. Estamos hablando de una reserva de tempranillo amparada en la denominación de origen La Mancha, y presenta un bonito color rojo, picota, de capa media alta, ribete anaranjado, reflejo rubí, muy limpio, fluido y brillante. Nariz, intensidad media, con predominio de frutas rojas, frutas rojas en licor, guindas, toques de una crianza, recuerdos de café, recuerdos de café y de recuerdos a pacharán, no por el anís, si por la endrina. A ver qué tal boca. Paso sedoso, peso medio, muy fresco, una acidez con medida que me hace muy grato, muy agradable, equilibradísimo el tanino y el alcohol, de carácter frutal, posgusto medio, y me parece que es ideal para tomar desde una verdurita sentempura, a un lomo de pez mantequilla, a una pierna de cabrito asada, pero es muy importante que esté servido siempre sobre los 16 grados, 16-18 sobre todo en época de destío, en una buena copa y tomarlo siempre, bien rodeado, en grata compañía y de buen humor. Salud y mucha mancha. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino. ¡Gracias! competitiva divino